Muy bien, yo y Loic vamos a presentar algunos de los resultados básicos de este informe. Y esto, bueno, se encaja muy bien con la segunda parte de esta jornada, cuando hablaremos de las recomendaciones de este informe y lo que queremos que cambie a nivel nacional. Habéis oído hablar de algunas de las razones del por qué. ¿Por qué hemos hecho este informe? Porque es importante. Y hemos hablado de los cómos, cómo logramos enviar un cuestionario a todo el mundo. Y ahora vamos a hablar de lo que ha ocurrido, es decir, de algunos de los resultados del estudio. Como hemos oído ya esta mañana, todo el objetivo del informe era dar una visión general de las oportunidades actuales para las personas sordociegas en Europa actualmente. Y esta es la primera vez que esto se haya hecho. Se recibieron 27 cuestionarios completos de 27 regiones distintas o países. Y 27 narraciones de lo que ocurre en cada país. 27 conjuntos de información distintas. Y las preguntas eran de sí o no, en su mayoría. Pero se quería mucho contextualizar las respuestas. Por favor, Clara, ¿podrías reducir un poquito tu velocidad? Uy, yo soy famosa porque hablo como un torpedo. Y cuando hablo en inglés, realmente me siento tan cómoda que poco la turbó. Bueno, 27 conjuntos de información que necesitaban ser analizadas. Y cada uno de estos cuestionarios contenía información distinta sobre el sistema sanitario, por ejemplo, el sistema de servicios sociales, el sistema de bienestar social en cada país, el sistema educativo y las oportunidades de empleo. Y, por supuesto, los distintos tipos de servicio disponibles para las personas sordociegas específicamente. Lo más difícil, por supuesto, fue sintetizar y recapitular y resumir todo este abanico tan amplio de información y presentarlo de manera clara en nuestro informe. Y presentároslo aquí a vosotros hoy. Fue difícil, pero lo hemos logrado. Y queremos presentaros cuatro resultados clave que surgieron de los datos de manera muy fuerte. Cuatro temas. Pero existían muchos más, muchos más resultados que se relacionan a campos individuales que podréis ver si tenéis el informe entre las manos. El primer tema del que hablaré, gracias Larry, son las cifras. Qué estimulante. Está muy bien tener buenas cifras a la hora de hacer un proyecto como este. Tenemos que poder decir de quién estamos hablando. ¿Cuántas personas sordociegas existen? ¿Es este un problema que afecta a muchas personas o se trata de una situación que afecta a pocas personas? También era útil poder decir alguna cosa sobre las diferencias entre los hombres sordociegos y las mujeres sordociegas. Si hay más hombres que mujeres o viceversa. Queríamos decir algo sobre la edad también de las personas sordociegas. Y este tipo de temas. O sea, ¿dónde viven las personas sordociegas? ¿Con sus familias? Clara, por favor, ¿puedes bajar la velocidad? Le vuelvo a decir la presidenta de la mesa. Uy, es como que no lo puedo evitar. Bien, todas estas cuestiones son importantes para hacer campañas sobre este tema. De manera que preguntamos a cada uno de los 27 países y regiones. Les pedimos que respondiesen a esta pregunta. ¿Existe un censo específico de personas sordociegas? Sin embargo, solo tres estados respondieron de los 27. Caramba, lo cual no nos sorprendió. Pero pensamos que podríamos obtener más información sobre el número de personas sordociegas en cada país. Y en cada uno de estos estados, la cifra venía de los datos del censo nacional. Es decir, una cifra de la población total sordociega. Dentro de la población general del país. Así pues, este es nuestro primer resultado. No tenemos suficientes datos sobre quién sufre de sordocieguera. Los datos no estaban disponibles. En el informe solamente habíamos podido utilizar una cifra. No teníamos manera de saber si esta cifra podía ser comparable para los otros países implicados en el estudio. Las razones por las cuales seguramente no tenemos buenos datos sobre la sordocieguera podrían ser numerosas las razones. Por ejemplo, porque la sordocieguera es una situación compleja y puede ocurrir en cualquier momento de la vida, en cualquier grado. Y a veces es difícil identificar quién es sordociego si no sabes lo que estás buscando. Y especialmente entre la población de más de 60 años. Hay muchas personas que sufren de sordocieguera y nadie lo sabe porque se considera que es una forma, digamos, forma parte natural del envejecimiento. También quizás la sordocieguera es ignorada por nuestros suministradores de asistencia sanitaria principales, los médicos, las enfermeras, etc. Porque, bueno, están tratando una enfermedad primaria y hay, y bueno, no existen, no se conocen bien las causas de la sordocieguera. Y, bueno, se trata de enfermedades muy raras y complejas. Y muchas veces los profesionales lo que hacen es analizar los otros problemas de los que sufre esta persona y no se dan cuenta de que tienen problemas de vista y de oído. Y debido a que muy pocos países tienen un reconocimiento oficial de la sordocieguera como discapacidad diferente y única, esto ha conducido a una falta de conciencia, a una falta de sensibilización por parte de la sordocieguera en la sociedad. Y, por supuesto, una falta de comprensión sobre las barreras a las que se enfrentan las personas con sordocieguera. Pues bien, esos son algunos de los temas que afectan la calidad de los datos que tenemos en lo relativo a la sordocieguera. Ahora bien, una de las cosas más tristes es que no tenemos suficientes datos censales. Y sería tan fácil y tan fructífero incluir una pregunta en nuestros censos nacionales sobre... ¿Ha tenido usted pérdida de vista o de oído o está usted sin vista o sin oído? Y tampoco hemos podido encontrar una evidencia de datos sociales o de asistencia médica o sanitaria que cubra a las personas sordociegas. No existe. Los profesionales sanitarios no se les exige recoger este tipo de información. Y quizás lo que produce esto es que estadísticamente no se buscan a las personas sordociegas. Un pequeño ejemplo de esto sería, por ejemplo, que las personas sordociegas tienen que ir a un oftalmólogo por sus problemas de pérdida de vista. Pero bueno, van a un audiólogo para sus problemas de oído. Y es muy poco probable que estos dos profesionales comuniquen entre sí y que entiendan el impacto de una pérdida de vista y una pérdida de oído combinadas. O sea que incluso si los datos censales son los más útiles para calcular el número de personas sordociegas, tenemos que recordar que los estudios normalmente se proporcionan por teléfono, por papel, y bueno, no están disponibles para cada persona sordociega y seguramente quedan fuera de la vista de las autoridades a la hora de hablar de sus sordociegas. Y finalmente, en esta diapositiva, la mayor parte de las organizaciones de sordociegos proporcionan datos sobre el número de personas con las que trabajan. Pero pocas organizaciones han podido darnos información sobre el género de estas personas con las que trabajan, o de dónde viven, si viven solas, o si viven con sus familias, o si viven en una residencia, y cuál es la causa de su sordocieguera, y si trabajan o no. Pues bien, estos temas demográficos que deberían ser facilísimos de recoger por parte de las organizaciones sordociegas, pues tampoco los tenemos. Esto nos permitiría poner en el punto de mira nuestros recursos de manera más eficaz, y también sería útil desarrollar un vocabulario compartido, que es uno de los temas que, al analizar los datos, nos hemos dado cuenta de que utilizamos distintas terminologías para decir lo mismo, y algunas de las palabras que utilizamos no eran comprensibles por parte de los otros estados que formaban parte del estudio. O sea que sería muy útil, digamos, desarrollar un glosario compartido. Seguramente os preguntaréis, ¿cómo hemos llegado a esta cifra? Si no tenemos datos, ¿cómo hemos llegado a esta cifra? Bueno, debido a que no tenemos datos, hemos tenido que hacer una investigación para ver si existen datos disponibles que podamos utilizar. Y nos remitimos a la literatura para ver si existen otros estudios que hayan sido llevados a cabo y que podamos utilizar para ayudarnos a calcular esta cifra. De manera que utilizamos un estudio que fue llevado a cabo en el año 2010 en el Reino Unido por el Centro para la Investigación sobre la Discapacidad. Y los investigadores de este estudio utilizaron datos de toda una serie de encuestas que habían sido llevadas a cabo en el país de Gales y en Inglaterra que nos permitiría saber un poquito más sobre esta población sordociera. Y lo que hicieron es utilizar datos de distintas fuentes para tener un conjunto de datos más robusto y fuerte que pueden utilizar para proporcionarnos esta cifra. Y esto lo presentaron en su informe en el año 2010, en edades comprendidas entre 9 más. Y como seguramente sabéis, en la sordociera es más común entre personas mayores cuando las personas mayores empiezan a sentir un deterioro de sus oídos y de sus ojos. Y bueno, de manera que decidimos que quizás estos problemas, estos datos serían útiles para nosotros. Y nosotros también separamos cada población de cada uno de los 27 estados en aquellos que tienen edades de 65 o menos y los que tienen 66 o más. Y aplicamos un cálculo promedio de, digamos, tasa de prevalencia para cada una de estas poblaciones. Por ejemplo, el 0,2% de los que tienen menos de 65 pueden ser sordociegos según esta investigación. Un promedio del 2% de las personas de 65 años o más pueden ser sordociegos según esta investigación. Claramente se trata de una cifra enorme. No sé si alguien esperaba una cifra tan elevada. Pero esto indica que la sordociega es real, es un problema terrible y que no debería ser invisible. Hay muchas personas que tienen problemas de sordociega. Y esto es porque estamos envejeciendo, somos una población que está envejeciendo. Y esto, los problemas de sordociega irán en aumento y tenemos menos. Tenemos cada vez más niños, hijos que sobreviven un nacimiento prematuro. Y todos estos progresos maravillosos que la sociedad está consiguiendo, está aumentando el número de personas sordociegas. Y potencialmente el trabajo que nosotros hacemos en las organizaciones de sordociegos, necesitaremos de mucha más financiación para apoyar a muchas más personas, más interés y más compromiso hacia la sordocieguera. Pues bien, ahora voy a proceder a la siguiente diapositiva. Quisiera decir algunas cosas sobre las limitaciones de este estudio también. No es un estudio perfecto. Las cifras no son perfectas, pero es lo mejor que hemos podido hacer, dadas las circunstancias. Y desgraciadamente nosotros nos habría gustado poder calcular nuestras propias cifras, pero sencillamente no tenemos los datos, desgraciadamente. Pero bueno, en este estudio todos hemos encontrado los mismos problemas. Falta de datos censales, falta de datos sociosanitarios. Y de nuevo, la única evidencia venía de autoinformes que en muchas ocasiones no cubren a los sordociegos. El segundo punto son los servicios que hemos encontrado que raramente son específicos para los sordociegos. No toman en cuenta temas de comunicación, movilidad y acceso a la información. Incluso los servicios sanitarios esenciales pueden no estar accesibles. Por ejemplo, las personas sordociegas no pueden tener acceso a servicios de Internet, etc. Y muy pocas veces hay un apoyo de comunicación disponible durante las cifras. Las personas sordociegas deben acceder a los servicios para los ciegos o para los sordos. Por ejemplo, los servicios educativos como, por ejemplo, las escuelas. Existe también un énfasis en la opción educativa para niños sordociegos y otros en la mayoría de Europa, incluyendo una falta de una opción específicamente dedicada para la sordociega. A menudo los niños sordociegos tienen que ir a escuelas que son para niños que tienen problemas de vista o niños con problemas de sordera, pero no para niños con el problema combinado de sordocieguera. ¿Cuál es el problema? Pues bien, existe una falta de educadores especialmente formados y una falta de financiación especial para los servicios dedicados a la sordocieguera. Esto significa que las personas afectadas de sordocieguera no recibirán un apoyo apropiado. Punto clave. Un derecho legal no significa un derecho práctico. Como podemos observar, los derechos para el apoyo a las personas con sordocieguera no se materializan a la práctica. Ya he mencionado que las personas sordociegas no pueden ejercer, por ejemplo, su derecho a votar. Se deben pedir activamente, digamos, el apoyo para el voto, para que ellos puedan votar. La mayor parte de las veces, los derechos de accesibilidad se relacionan a la accesibilidad física y no a la accesibilidad sensorial. Cuarto punto clave. Las personas afectadas de sordocieguera pueden necesitar apoyo adicional para los servicios de acceso. Los sistemas de aplicación y evaluación no están accesibles para las personas con sordocieguera. Además, se basan demasiado en los familiares y los amigos para proporcionarles servicios. Las personas con sordocieguera pueden necesitar de un apoyo de comunicativo adicional. Y esto no significa un apoyo adicional, porque si no los tienen, se basan demasiado en el apoyo de sus familiares y amigos. Las personas sordociegas, como decía, necesitan de un apoyo de comunicación adicional, lo cual no significa que, digamos, una intervención financiera solamente pueda permitir este apoyo. Otro tipo de apoyos son necesarios. Y un fondo para la comunicación sería lo adecuado. Y ahora vuelve Claire, o sea, que abrochémonos los cinturones. Finalmente, este proyecto tiene un punto de partida. Estamos muy, muy orgullosos de que hayamos logrado que todas las organizaciones representativas aquí hayan trabajado juntas. Pero esta es nuestra primera tentativa, tenemos que decir. Nunca habríamos logrado esto antes. A veces las herramientas son inflexibles, a veces el cuestionario es inflexible y no se adecua a las necesidades de cada país. Pero esto es debido a la variación, evidentemente, entre culturas, las infraestructuras, el vocabulario, etc. En el futuro, tenemos que desarrollar una herramienta para medir este tipo de oportunidades, para ver si alguna cosa cambia como resultado de este proyecto. Y para mantener, digamos, a la vista el desarrollo de las personas sordocinas en toda Europa. Por supuesto, tenemos que hacer más investigación en profundidad en cada uno de los campos individuales. Hay algo muy interesante que se está haciendo, por ejemplo, en el campo educativo. Las diferencias entre el suministro de servicios educativos en cada uno de los países y el apoyo continuado para los bienes y servicios, para el empleo y para todo. Y en las encuestas hemos visto que existen diferencias y tenemos que aprenderlos unos de los otros. Y tenemos que asegurarnos de que las necesidades y experiencias de las personas sordocinas en toda Europa sean mejor entendidas, lo cual podría conducir a una mejor financiación y apoyo. Y por supuesto, esperamos que una mejor calidad de vida para las personas sordocinas sea alcanzada. O sea, que voy a repetir ahora los puntos claves. Necesitamos de más datos para las personas sordociegas. Necesitamos de más servicios específicos para las personas sordociegas. Los servicios mismos tienen que ser más accesibles. Y servicios de apoyo a la comunicación es necesaria. Y necesitamos que los derechos legales sean puestos en práctica. No podemos simplemente aceptar el hecho de que estos derechos existan. Queremos que estos derechos se pongan en ejecución. Dicho esto, muchísimas gracias a todos los que hayan respondido al cuestionario y que hayan formado parte de la acuesta. Muchísimas gracias. Gracias a todos.